¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Anchul con Encante. Hoy estamos visitando un pueblo de pescadores llamado Barú. Barú queda a menos de una hora de Cartagena, Colombia. Observen esta hermosa, hermosa trenza. Miren esta belleza, cuando vengan a Barú pidan a la niña, ahí les voy a dejar su contacto. ¡Acompáñenme! Ahora, mi pueblo querido, mi pueblo amado, por siempre en el alma de todos mis hermanos. Mi pueblo querido, mi pueblo amado, por siempre en el alma de todos mis hermanos. Yo vengo de donde se ve el pico bien activado, de donde comemos yuca y pescado en todos lados. Es una tierra hermosa, busquenla en YouTube y se darán cuenta lo hermoso que es Barú. Por sus aguas, sus mujeres y su gran historia, muchos recuerdos que quedan en la memoria. Su museo tan hermoso y su inquisición y muchos que hicieron obra con inspiración. En esta ocasión, te digo, yo de verdad, te invito a Barú que la vas a gozar. Mi pueblo querido, mi pueblo amado, por siempre en el alma de todos mis hermanos. Mi pueblo querido, mi pueblo amado, por siempre en el alma de todos mis hermanos. Seguimos con la actividad aquí en el pueblo de Barú. Les voy a presentar una chica que se dedica a hacer un trenzado de cabello. Trenzas, rastas, decorativas para fiestas. Ella se dedica a hacer estas hermosas trencitas. Y se las voy a recomendar muchísimo cuando lleguen aquí. ¿Cuántos días puedo usar estas trencitas? Pueden ser de dos a tres días. Ok, pero yo tengo entendido que algunas duran un mes. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esas que me estás haciendo y las otras? Porque estas no te las estoy haciendo fija, fija, sino sueltas. Y entonces a medida que en la cama se vas acostando, vas a ir al movimiento y el movimiento va a ir al movimiento. Mi pueblo querido, mi pueblo amado, por siempre en el alma de todos mis hermanos. Mi pueblo querido, mi pueblo querido, mi pueblo amado, por siempre en el alma de todos mis hermanos. De su naturaleza, la gente se enamora, por eso todos quieren venir a todos mis hermanos. Mi pueblo querido, mi pueblo amado, por siempre en el alma de todos mis hermanos. Yo vengo de donde se ve el pico bien activado, de donde comemos yuca y pescado en todos lados. Es una tierra hermosa, busquenla en YouTube y se darán cuenta lo hermoso que es Barú. Por sus aguas, sus mujeres y su gran historia, muchos recuerdos que quedan en la memoria. Su museo tan hermoso y su institución y muchos que hicieron obra con inspiración. En esta ocasión, te digo, yo de verdad, te invito a Barú, que la vas a gozar. Mi pueblo querido, mi pueblo amado, por siempre en el alma de todos mis hermanos. Mi pueblo querido, mi pueblo querido, mi pueblo amado, por siempre en el alma de todos mis hermanos. Ay, mi tierra, mi tierra, mi tierra que bella, aquí se ven las estrellas, la más hermosa morena, caminando en la arena. Llega pa' que te enteres, que el que viene no se quiere ir, o que el sabor estás aquí, amo mi tierra aquí voy a morir. Esto fue todo por hoy, cuéntenme en sus comentarios si les parece interesante que les hable de esta comunidad. Suscríbanse en mi canal de YouTube Anjul con Encanto, síganme en todas mis redes sociales. Bye. Vive orgulloso de ser barulero, tierra bonita, de gente bacana.